No, 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 no. Eso era lo que tú querías donde estábamos. Cumpliéndote tu deseo, Señor. ¿Qué quería eso? Claro, como esto es vida, ¿qué quería eso? ¡Aquí vas como tú querías! ¡Aquí vas como tú querías! ¡Estás corriendo su río! ¡Sacaste tantas piedras! ¡No le voy a dejar mojar porque estoy así! ¡No le voy a dejar mojar! ¡No le voy a dejar mojar! ¡Para la bolsa! ¡No le voy a dejar mojar! ¡¿Dónde puso el disco?! ¡No! ¡La bolsa no! ¡No! ¡La bolsa no! El río, se olvida. ¡Ay, qué rico, mi negro! ¡Ay, no, para de mentiras todo eso! Ya les cumplió el deseo que él quería.